¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí en Vitoria, en su colección de Gravel. Ya veis, tienen hasta 5 o 6 modelos dependiendo del uso, pero vamos a explicar un poquito punto por punto en qué se basan estos neumáticos, para quién son y a qué público están enfocados. Si empezamos por el primero, tenemos el terreno cero, un neumático que como veis tiene una banda de rodadura en el centro bastante lisa, semi-slic, para hacer carretera, para hacer un Gravel ligero, un Gravel de pista poco técnica. Ya veis, aquí un poquito de taco en el lateral para tener un poco de agarre en curva, pero es un neumático súper, súper rodador. Un neumático para hacer eso, es un mix de carretera con pista fácil, con pista no muy técnica. Luego, si pasamos, tenemos el terreno dry, un neumático que ya tiene un poquito más de taco lateral. Mantenemos una banda de rodadura en el medio bastante lisa, semi-slic, pero en el lateral ya tenemos un poquito de taco. Es uno de los neumáticos que se montan más por su versatilidad, por su polivalencia, y es que el taco este lateral ya es algo más prominente y agarra mucho mejor en curva, tiene un paso de curva más seguro y podremos ir algo más cómodos. Vamos al nuevo neumático que ha sacado la Casa Vitoria, que es el terreno T50 Mixed. El Mixed ya nos da una pista, es un multitaco que nos va a permitir hacer cualquier tipo de gravel, cualquier tipo de sendero con la total confianza y si encontramos la presión adecuada, es un neumático que podemos poner en cualquier sendero algo más técnico, en pistas, en asfalto. Y un neumático que nos va a dar esa confianza de tener un neumático que nos sirva para todo, sería el más polivalente de la casa. Si queremos un poquito más de grip, pues tenemos el Mezcal, un neumático que ya existía en Mountain Bike y se ha adaptado ahora al gravel. Ya veis, taco con forma, taco con dirección para que sea algo más rodador, pero con un taco ya más separado, un taco más prominente, un taco más prominente sobre todo en el lateral y en la zona media tiene una banda rodera lisa en el medio. Y un neumático que creemos que puede funcionar muy bien, es un neumático que se ha adaptado al Mountain Bike y en Mountain Bike que ha funcionado muchísimo, se utiliza para competir y es un neumático que te da esa polivalencia de agarre seguro en condiciones donde se necesita un poco más de grip, pero también unas rodaduras que es correcta, no es una rodadura de un neumático más rodador, pero es una rodadura correcta y que podremos hacer carreteras sin problema. Por último tenemos el terreno Mez y el terreno Web. Son unos neumáticos que la verdad que por su taco estaría más enfocado al ciclocross, a unas condiciones de terreno más húmedas donde necesitas clavar el taco. Ya veis, es un taco muy separado para que evacúe bien el barro y evacúe bien el agua. Dos neumáticos, tanto el wet como el mix, están pensados para ciclocross, pero si vivimos en sitios donde hay mucho barro o hay mucha lluvia recorriente, pues es un neumático que también nos podemos plantear. Ya veis, esto es toda la colección de Vitoria de Gravel. Ya no hay excusa para que no sepáis para qué sirve cada uno de ellos. Ahora solo falta escoger qué tipo de Gravel hacéis y para qué características queréis que sea vuestra cubierta. ¡Gracias! ¡Gracias!